No me cuide las ovejas en este morro, porque el zorro se las come, tropera y todo... Aquí hacemos ensayos, de hecho esta bodega que tenemos aquí, es una bodega experimental, donde hacemos ensayos en la elaboración de distintos tipos de vino, de distintas maneras, y esas experiencias nos permiten después transferir hacia los productores. Son experiencias únicas que no se pueden copiar al 100% del exterior, debido a que nuestros vinos de altura tienen características especiales, o sea que esta experiencia se tiene que hacer in situ, y eso es lo que hace el centro. Casa Real es la bodega más grande, es una bodega que tiene una estructura de más de 10 millones de litros, de otra manera que es la bodega que recibe alrededor de 10 millones de kilos de uva, es increíble la cantidad de uva que se procesa, se procesa 350.000, 400.000 kilos por día. El año pasado hemos hecho una inversión de cerca de los 600.000 dólares en lo que es inversión en ampliación de Casa Real, y estamos planteando la compra de una lambique y una nueva columna para el próximo año, de tal manera que estaríamos hablando de por lo menos medio millón de dólares más, la columna sola, vamos a ampliar la producción. Hoy estamos sobre las 180 hectáreas de viñedos, entre Campos Solana y Casa Real, y de las cuales 55 hectáreas están destinadas exclusivamente a vino para Campos Solana, y son hectáreas que están manejadas, reguladas. Estamos en el Valle de la Concepción, precisamente en los viñedos de la bodega de la Concepción, en la hacienda de la Compañía. Este es uno de los primeros lugares donde se han plantado uvas en Tarija, que han sido traídas por los jesuitas hace más de 200 años, entonces el viñedo en el que nos encontramos ahora es uno de los más emblemáticos de toda la región. Producimos aproximadamente un millón de botellas al año, de ese millón de botellas, 600 mil son de Singani, Rujero, y 400 mil son de vino. Una gran variedad de uvas, pero las más emblemáticas son el Cabernet Sauvignon en tintas, el Chirac, el Cabernet Rubí, y el Merlot, y en blancas estarían el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, y el Franco Lombardi. La bodega más grande que tenemos en Bolivia, es un orgullo para el país, para los bolivianos, que tenemos la bodega más grande, y está considerada como una de las bodegas de destilación, no de vino, como la bodega más grande de Sudamérica. De vino estamos entre 26 y 27 millones de litros, más o menos estamos en 6 millones de litros de Singani, más o menos anual. Se destaca mucho la producción de la uva Moscatel de Alejandría, que es la que más se utiliza para la elaboración del Singani. En el municipio solo existe una bodega industrial, que es la bodega de la Concepción, o donde conocen el vino, el Singani Rujero. Después, los productores de Oriondo proveemos a las diferentes bodegas, a las bodegas de Aranjuez, a las bodegas de Colver, a las bodegas de Campos de Solana. El objetivo del gobierno municipal de Oriondo es consolidar la ruta de uva vinos y Singani, como la ruta turística más importante del departamento, es por eso que estamos elaborando un proyecto que van a ser las bodegas comunales, o boutique bodegas, que van a permitir fortalecer esta ruta, y no solo para producir vinos y Singani, sino también para capacitar al productor, porque hoy el productor está capacitado en la producción de la uva. Lo que nos falta apoyarlo es en la producción de endología, en la elaboración de vinos, en la elaboración de Singani. Ese es el objetivo. Repetía, de las 3.000 hectáreas que hay en el Valle Central, Oriondo tiene casi 2.000 hectáreas. Por lo tanto, somos la capital.